Y noticia de ya, los centros educativos de la Comunidad de Madrid seguirán cerrados hasta el lunes 18 de enero para arreglar los desperfectos, garantizar una vuelta segura a las aulas tras el temporal de nieve y de frío. Eso es lo que ha anunciado la presidenta madrileña en su Twitter, Isabel Díaz Ayuso. En principio estaba previsto que cerrasen solo lunes y martes. Ayuso ha añadido que las clases serán telemáticas desde el miércoles 13 de enero, aunque algunos centros ya habían comenzado el lunes con esta modalidad. Gracias.